Voy a cantar un corrido Por no pagarle seis meses, lo criminaron ratero Este fue Tino Nevarez, el famoso barretero Mineral de talloncita del estado de Durango Y no conquistó su gente y se pagó por su mano Porque le había prometido que le pagarían muy caro Que respetaran las leyes, que el trabajo era sagrado En un asalto a las minas, Tino Nevarez robaban Cuando llegaron las tropas del general Jesús Arias Diciendo que se rindieran, porque si no lo mataban Que la orden venía del centro, para que lo fusilaran Si no Nevarez contesta, pues yo no soy tu cordero Tú apaciguaste al puliche, le diste muerte al altero Llevaste preso al gitano, que era mi fiel compañero Conmigo te las balazos, antes de ser prisionero Se agarraron la balazos, las metrallas funcionaban Y no contestaba el juego, con pura tonso y escuadra Se burlaba de la gente, del general Jesús Arias Mina de Nuestra Señora, Józala y otros lugares Donde se vieron los hechos, de Florentino Nevares Donde quedaron tirados, rebeldes y federales Y no escapó pa' las tierras, en compañía de un compadre Y no escapó pa' las tierras, en compañía de un compadre Gracias por ver el video.